Nil Macedo Muñoz es un compilador aficionado a la literatura. Nació en el Distrito de San Ramón el 29 de noviembre de 1987. Actualmente es reconocido por haber publicado un importante libro que rescata gran parte de los testimonios escritos sobre el Valle de Chanchamayo. Mi primer libro, Chanchamayo, Antología Testimonial, trata sobre la historia de Chanchamayo, pero puesta en tres aspectos. En primer lugar, la historia en sí misma, en segundo, el tema literario, en tercer lugar, el aspecto cultural. Es histórico, puesto que hay una compilación de testimonios de viajeros que han llegado a Chanchamayo desde 1600 hasta 1900. Es literario porque en algunos de ellos se menciona de una manera hermosa descripciones de las montañas, de las plantas, por ejemplo, el testimonio de Antonio Raimondi. Y también es cultural porque luego de la lectura de estos testimonios tú vas a poder vertir algún tipo de opinión acerca de la historia, de la vida cultural de Chanchamayo. Estudió Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Los comienzos para buscar la información acerca de mi primer libro fueron algo difíciles a raíz de una carencia en cuanto a la historia de Chanchamayo. Cuando yo ingresé a San Marcos, en la biblioteca, no había libros acerca de Chanchamayo como región. Existía para Chachapoya, existía para Arequipa, para Cusco, y solamente encontraba capítulos. Por ejemplo, los informes del ingeniero Capello de 1891 aproximadamente y los diarios de viaje de Antonio Raimondi de 1855. A partir de allí, cuando yo comencé a investigar sobre Chanchamayo, entró una curiosidad en cuanto a la realización de un libro. Y también eso obviamente porque a mí me gusta el libro como objeto, como un formato, ya que tú lo puedes acariciar, leer, compartir. Este libro le tomó dos años de recopilación de textos y fuentes de reconocidos personajes, entre religiosos, militares, investigadores y colonos, que visitaron las montañas de Chanchamayo y escribieron sobre su estadía en esta región. La investigación abarca desde el siglo XVII al siglo XX. El libro Chanchamayo Antología Testimonial contiene 17 testimonios. El primero de ellos es de 1643, a cargo de un teniente gobernador de Tarma. El último es de 1977, año de la creación de la provincia de Chanchamayo, escrito por el padre franciscano Dionisio Ortiz. Conseguí esta información a través de una rigurosa búsqueda bibliográfica. He visitado bibliotecas en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica, en la Biblioteca Nacional, pero también he visitado bibliotecas públicas municipales, como las de Huancayo, Tarma, San Ramón y La Merced. Me ha ayudado bastante desde que estaba en la universidad, cada vez que venía a Chanchamayo, yo recopilaba todo tipo de información turística, histórica, y luego de conseguir algunos libros, he buscado otros libros, y así poco a poco esto ha ido creciendo. Después de haber tenido ya el machote del libro, conversé con algunos profesionales chanchamayinos que están aquí en Perú, también en el extranjero, y ellos han adelantado la compra de unos cuantos libros, y a través de eso yo he podido costear el tema de la impresión. Pero digamos que generalmente ha sido un asunto de autofinanciamiento. El libro mismo ha pagado su impresión. Recientemente viene trabajando para la publicación de su segundo libro, que tratará acerca de la colonización pionera de Chanchamayo, desde 1847, año de la fundación del Fuerte de San Ramón, hasta 1950. En este periodo de casi 100 años, han llegado personas de distintas partes del mundo, principalmente de Europa, Asia, inmigrantes de la sierra y costa. Bueno, lo que a mí me motiva sacar libros sobre la historia de Chanchamayo, es rescatar un poco la historia, porque allí también estoy rescatando la historia de muchas familias que han llegado aquí y que han buscado un futuro, entre ellos también mi familia. Considero que el formato libro, físico, es importante, puesto que esto se va a conservar a través de dos años. Y es por eso que yo trato de juntar estos dos proyectos, Chanchamayo y los libros. Finalmente, tiene como objetivo principal conocer el proceso evolutivo, territorial y social de la provincia de Chanchamayo, con el fin de rescatar la importante historia de la selva central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!